¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este video estamos en otro país, en otra ciudad Estamos en Perú y en el día de hoy vamos a tirarnos de parapente Sí, sí, de parapente Yo nunca me tiré de nada ¿Sofi? ¿Vos? No, nunca me tiré Lo más riesgoso que hice creo que fue andar en avioneta y en un aerostático Yo también, corre, lo hice con ella ¿Vos, Pupi? Yo no hice nada, así que va a ser mi primera vez Y tenemos una privilegiada porque no cualquiera puede tener chofer de primera No cualquiera puede estar con Kiki No cualquiera puede estar con la mejor persona peruana La mejor persona peruana Acabamos de llegar al lugar del parapente, miren lo que es No sé si se puede llegar a ver Nombre, número de teléfono y correo de la respuesta ¿Le gusta mucho la adrenalina? ¿Quieren un vuelo tranquilo? Eh, no, yo quiero un vuelo con adrenalina, ¿cómo sería? Con un vuelo tranquilo es un vuelo mejor, ¿no? No, con vueltitas Le mandamos vueltitas ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que uno está más tranquilo y otro está más de emoción Yo con vueltas también Sí, 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 yo también Sí, todas queremos con vueltas ¿Cómo te ves para tu primera experiencia de parapente? Bien, encima le pedimos que sea como con más adrenalina Tipo, vamos sentadas, yo pensé que era como más extremo Tipo, como que ibas un poco colgando, tipo arriesgando tu vida Pero no, va a ser un perrito ¿Vos, Pupi? Yo me veo muy bien No estás muy feliz a mí, ¿no? Yo necesito subirme ya Y Kiki se va a subir también, ¿eh? ¡Sí! ¡Eso! Vamos a ir para allá ¿Vieron las bolas esas? Miren, miren estas bolas Ahí arriba de estas bolas te subís vos, entonces Y te despega Te concedo el poder Hola Hola ¿Qué tal? Si me siento mal ¿Qué hago? ¿Qué hago? Listo Esto es lo único que usted va a hacer tener Ok En la parte de arriba lo podemos mover en los costados Arriba o abajo como ustedes ¿Le pesa? ¿Puede ser así mejor? Porque es para YouTube ¿Y horizontal? Si desea en la parte de arriba lo puedes poner así Ahí está ¡Ah, listo! ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No pasen por acá ya! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo estoy diciendo por favor hace rato ¡Que salga por favor! ¿Nombre y apellido por favor? Milagros disualdo Endro Cierra... loco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.